Música En Interpac 2017, Gevo Cermex está presentando diferentes oportunidades para usar realidad virtual en la industria de los empaques. Entonces, construimos tres casos distintos. Uno es sobre una línea completa de empaques, reconstruida completamente sobre la base de realidad virtual y a profundidad, y en una línea de empaque para ayudar a visualizar el retorno de una inversión que planeamos hacer en el futuro. También es una oportunidad para verificar los accesos de los operarios, ergonomía, espacios y conflictos potenciales durante la construcción. Los otros dos casos. Hemos construido una herramienta de construcción muy específica. Una está enseñando cómo modificar una cuchilla en una línea para envoltura con material encogible, shrink wrapper, y la otra es para enseñar en realidad virtual cómo proceder en un cambio de trabajo en nuestra nueva empacadora que estamos presentando en esta feria de Interpac. Lo interesante de usar realidad virtual para capacitación es preparar operaciones antes de que lleguen las máquinas a la planta. Así que se acelera la velocidad de la instalación y hace más efectivo el proceso con el uso de estas nuevas herramientas. La instalación por este tipo de herramientas.